J.F. Producciones El sello de los nuevos triunfadores presenta Al flaquito sentimental Josué Quintana Recordando tu partida me pongo a tomar Desde el día en que te fuiste Mi vida es un martillo La soledad me está matando Tengo el corazón herido De tanto sufrir Espero que un día vuelvas Para que aligues mis heridas Para que caigues mi dolor Cada vez que te recuerdo Me pongo a tomar Y en mis horas de soledad Solo pienso en ti Nada más que en ti Recordando tu partida me pongo a tomar Desde el día en que te fuiste Mi vida es un martillo La soledad me está matando Tengo el corazón herido Tengo el corazón herido De tanto sufrir Espero que un día vuelvas Para que aligues mis heridas Para que caigues mi dolor Si volvieras a mí Si volvieras a mí Muy feliz serío De tanto sufrimiento Se terminaría De tanto sufrimiento De tanto sufrimiento Se terminaría La pura verdad Si volvieras a mi lado Se acabaría esta pena Este dolor Que está acabando Con mi vida ¡Vamos, Douglas! ¡Ese es mi compadre! Para el norte Centro Sur Y oriente del Perú Nos vamos a cantar O manzangas a Buenaventura O brajillo Santa Rosa de Quibes Ahora la cordillera de la viuda Y ahí nomás Cruzamos a Pasco ¡Huevanse! 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 ¡Con los reyes del sentimiento!